¿Cómo es esta trama del tráfico de bebés? ¿Los componentes? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué investigaste? Bueno, nosotros estuvimos en Pinto, que es el pequeño pueblo de Santiago del Estero, donde sale Liz Benítez, que es la madre que termina en Rosario. Y también en Enagatuya, que está denunciado como la gran capital nacional del tráfico de bebés, y donde se dice hay varias bandas que operan de distintas formas. Lo que nosotros notamos es que culturalmente la entrega de bebés no está sancionada moralmente por los pares de la comunidad. Y me parece que tiene que ver con algo que se arrastra hace muchos años, que es esto que se ha considerado normal, que es cuando la madre pobre no lo puede tener, es lógico que lo entregue a una persona que lo va a educar mejor. Y me parece que ahí entra en juego un nexo o un vínculo, que generalmente son abogados que tienen redes, y que ahí empieza el negocio, que también se aprovechan de otra gran necesidad, que es el padre, o la pareja mejor dicho, que no puede tener hijos. Me parece que entre esas dos grandes necesidades hay bandas o nexos, o como el nombre que se le quiera poner. ¿Y cómo es la cosa, Ricardo? ¿Qué investigaste? ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el embarazo? ¿El momento de dar a luz? ¿Los potenciales? Hay distintas modalidades. Compradores. Puede ser que los padres adoptivos vayan al lugar y esperen en un hotel en que esta mujer de a luz, en previo acuerdo a través de un abogado, y eso se conoce como las bandas hoteleras, o puede ser que, como el caso Rosarino, que son las bandas viajeras, todo esto, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. En donde la madre viene, traída por alguien en una tráfica, en este caso, a Rosario a parir, y ahí se hace el delito, que sería el delito de supresión de identidad, o donde se busca la forma de que la madre hacerla pasar por Rosarina para, bueno, para que tanto padres adoptivos como la madre que entrega al bebé sean los dos de la misma provincia y no haya delito, digamos. Claro. Aunque sí habría algunas triquinolas legales, que considero que también deben ser delitos. Lo que sí, por lo menos en Añatuya, que es esta ciudad, el Estado no tiene ningún tipo de presencia, digamos. Mucho más fuerte es la presencia del arzobispado que el Estado. Gracias por ver el video.